Estoy enamorado de una niña, que es casi, casi un tumor Cuando la viola como madrona, dicen que se vomitó Me gusta por lo bien que se mueve, lo bien que me hace el amor Deja mamada, espero un arte, se déjala por el culo Eso es muy importante en nuestra relación Chúpala, chúpala, que no te vea la cara Chúpala, chúpala, que me vas a provocar Chúpala, chúpala, que no te vea la cara Chúpala, chúpala, que me vas a provocar Chúpala, chúpala, que no te vea la cara Chúpala, chúpala, que me vas a provocar Chúpala, chúpala, que me vas a provocar